¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Y y en este episodio vamos a pasarnos la fábrica de Pokéballs Perdón si se escuchan ruidos, pero es que está lloviendo muy fuertemente, ya veis que asco de verano las lluvias que caen, pero bueno vamos a ir hacia la fábrica Pokéballs Ya verás como nos deja pasar déjame hablar a mí Espera, sana Bueno esta música es un tanto pegadiza, la verdad ¿Eh? ¿No eran esos que han pasado corriendo Sally y Trovo? Yo recuerdo que habíamos quedado todos así ¿Había pasado algo? ¡Ay! ¿Qué cojones pasa? ¿Pero qué coño? ¡Ah! Lo sigue uno de esos gilipollas del Team Flair ¿Y qué hace aquí el Team Flair? Pues tocar los cojones, básicamente Vamos a ver Hace ya mucho que no juego a Pokémon X y no me acuerdo ahora muy bien lo que había que hacer ¡Ah! ¡Maldición! ¿Dónde se ha metido? Como coja esa niñata con cara de no haber reto nunca un plato y a ese mocoso tan repelente ¡Anda ya! ¡Vete a comer pollas! ¡Ah! Por cierto Esto estaba una jengarita En fin Vamos a volver hacia la fábrica de Pokéballs Un momento Bueno, así está mejor la webcam Por cierto Qué bonito ese cielo anaranjado Pero bueno Vamos a entrar dentro de... La fábrica Ah, por aquí no es Ah, sí, sí, eso Es que yo no me acordaba de nada, tío Ya hace... Mazo que no juego esto Vamos, ya hace unos ocho meses Pero bueno Ni siquiera son capaces de montar Guardia Esos nietos de ahí afuera Lo siento mucho Pero hoy no hacemos visitas guiadas O de este traje rojo que llevas Luzco que eres miembro del Team Flare Desde cuando trabajabais En la fábrica de Pokéballs ¿Se lo lleváis a fin de mes o qué? ¿Cómo? No te atreves a burlarte del Team Flare Adelante, Mike Yena Anda, que puta zorra de los huevos Tira a comer palos, cojones Voy luego en el Team Flare Así que mis colegas aún no saben Cómo me llamo Recluta me vale Pues vale Recluta Preparate Para perder Coffee Throw Bueno Yo tengo adquisitio a Greninja Y me viene muy bien utilizarlo Porque tiene Tiene paranormal Y con esto puedo Con esto puedo hacerlo de un golpe Evidentemente Porque no puede aguantar un paranormal Hace el cuadruple de daño Abastar Encima Greninja Ha ganado un montón de experiencia Porque es intercambiado del X Hice muy bien en pasarme este Greninja Ojalá el mío hubiera sido de naturaleza modesta Es que no sé Me ha partido un poco dejar a mi inicial Pero bueno No me ha quedado otra A ver Ahora hay que utilizar esta cinta transportadora Convertir contra este tío Las pokeballs Con gran esmero He de cuidar Los enemigos Con gran placer He de derrotar Ah He haciendo rimas Pues muy bien No se te da mal hacer rimas Pero vamos a ver si se te da bien combatir Que es lo más importante ahora mismo Maillena Bueno Maillena no me va a molestar mucho Simplemente puedo hacerle Sur Ya está Me he estado de un golpe No he podido aguantarlo ni de coña Vamos Vamos allá Nivel 51 A ver Golbat Bueno Revisando mi equipo Mejor continúo con Greninja Profundamente Vamos con Paranormal Esto es muy eficaz Ya está Golbat debilidad No se Tendré que hacerle algo Estaba buscando Tendré que Ponerla en algún sitio o algo O ponerla 3D en otra parte Pero es que no No graba bien No está en un buen ángulo Bueno Luego con el zoom y todo eso Lo he dicho Pero es que ahora mismo La línea esta que tiene Bueno La línea negra que Veréis por debajo De la pantalla Es que es pequeñísima Un poco más Y no se va a ver La pantalla entera Pero bueno Vamos a poner al principio A Ryuk A ver Vamos Vamos a colocar Atrás de la webcam Bueno También me he estado mirando Donde se conseguía El monedero amuleto Y bueno He visto que es por el palacio cénix No sé si lo tengo Pero yo creo que no Tendré que ir al palacio cénix A revisarlo Pero bueno A ver Habrá que ir por este camino Parece ser Una Venus Ball Bueno No está mal Una Venus Ball En una fábrica de Pceballs Y ahora vamos a ir a ver Esta cinta No hay nada por aquí Así que habrá que tomar esta otra Vale Ahora No sé Tendré que ir por este sitio Soy también una doncella de Carlos Y siento su dolor Pero ahí Bueno Empiezo bien Porque tengo a Ryuk Al principio Y bueno Tengo Tengo Palmeo Y Sfera Ural Voy a probar con Palmeo Mejor Quiero reservar Sfera Ural Aunque tiene más CP Es cierto Pero bueno Igualmente A ver Ahora Maidiena Pues este sí Voy a hacerle Sfera Ural Porque tiene intimidación Ah no No tiene intimidación Pero bueno Igualmente Mejor darle con Sfera Ural Ala Esto no lo puedo aguantar Ni de coña Ni un Palmeo tampoco Pero bueno A ver Ahora con esta cinta Vamos a ver Donde llegamos A ver Aquí tenemos Una Turnoball Esto está plagado de Pokeballs Lógicamente Estamos en la fábrica de Pokeballs Es lógico Que esto esté plagado de Pokeballs Pues bueno Vamos a ver Bueno He vuelto a cambiar El sitio donde estaba La webcam Porque es que ya Ya es demasiado Tío Ya está muy mal colocada Y me molesta bastante Ahora tenemos que bajar Por este puente Bueno Bueno No empiezo del todo mal Porque Ryuk también tiene ataque óseo Y también puedo hacerle Bueno Vamos a un ataque óseo Directamente Como significa A ver Otro golpe Bien Tres golpes Perfecto Ya está Esto solo te está dedicado He ganado 1291 puntos de experiencia No sé Esto es un tanto lioso Ya está empezando Esto para qué es? ¿Será para cambiar La trayectoria de las cintas? No sé para qué cojones es esto? Ah Esto es para cambiar El sentido de las cintas transportadoras Ya veo Seguramente habrá que dejarlo así No sé Y ahora hay que entrar en esta casa Obviamente ¿Y qué cojones hay por aquí? Ah sí No me viene mal descansar La verdad Bueno Mi equipo no está muy herido Pero igualmente A volver está vacía Tú no vas de rojo O sea que no eres miembro del Team Flayer ¿Quién eres entonces? Bueno En el fondo me da igual Contando que ganes esos ojos salvados Pulsa el interruptor Para cambiar la dirección De la cinta transportadora Aquí tenemos Un Flethling Si el Tizzler nos roba todas las Pokéballs Adiós a hacernos amigos de los Pokémon Decidimos automatizar la fábrica Para hacerles el trabajo más evadero a los Pokémon Y como no hay apenas personal ¡Pah! Lo han tomado en un pit-pah Y ahora No sé Me imagino que habrá que tomar la cinta transportadora Ahora que está cambiado el sentido Pero entonces no puedo pasar por aquí Esto me devuelve a donde estaba Y tampoco puedo ir por este sitio Tampoco Ah pues sí Sí puedo ir por este sitio Ah pero no No hay nada que puedo hacer A ver Estoy un poco perdido ahora mismo Tal vez debería de ver Algunos de mis vídeos de Pokémon X Para aclararme con esto Ah Ya veo ya veo Hay que meterse en esa cinta Y ahora en esta ¿verdad? A ver a donde nos iba esta vez Tal vez nos bloquee algún camino Por el que ir Pero esto ya me está sonando Esto me parece que es lo de antes Creo que no estoy Estoy yendo en círculos Bueno a ver Voy a parar aquí un momento Porque esto ya me está Ah un momento Un momento Un momento Que ya me estoy aclarando aquí Ya me estoy aclarando Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo lo que pasa aquí Ya entiendo Más o menos Ya entiendo lo que pasa aquí Ya lo entiendo Sí Hay que usar esta dirección Para poder salir Cierto Y ahora Hay que meterse por esta escalera Y ya está Desbloqueado Así de fácil Y ahí están Ahí están las El trinfler Sí Tenéis intrusos Ya Es que yo no sé Cómo pueden llamar Intrusos A otros Cuando ellos Se están metiendo En todas partes Vaya hipócritas Bueno Scry Pues nada Vamos con el lecario Y vamos a hacerle Este oral A ver Ahora Va a sacar un handum Vamos a hacerle También este oral ¿Vale? Ahora es un combate doble Bueno Me parece que sí Es un combate doble Es que ya digo yo Que no me acuerdo muy bien Y hace un año De que hago el gameplay Del Pokémon X Y luego estuve con otros Y es que no me acuerdo De muchas cosas Pero bueno Más me explico Y la iPad Un momento Mi lecario tiene impasible O tiene Foco interno Es lo que no sé Voy a revisarlo Un momento Darnos Foco interno Evita el retroceso Muy bien Muy bien Entonces no hay problema Vamos a hacerle Esfera oral A este iPad Ah Muy bien El semi-austic Por hacerle sorpresa La iPad Pero igualmente Me importa mucho Podría haberse lo hecho Más que una Manestrick Porque la iPad Es muy obvio Que no podría aguantar Una cerebral Y ahora Manestrick Usamos risco Bueno Ahora vamos con Ataquioso Contra Manestrick A lo mejor Tengo que hacerle Ataquioso Pero aguanto el golpe Ah Conmigo rayo Me ha paralizado Estúpido Manestrick De los huevos Venga ya hombre Me ha optico ¿Por qué tienes que usar Pantalla de luz? Esto ya no me sirve Básicamente Vamos a hacer Ataque rápido Contra Manestrick A ver si lo quiero atacarle Sí Me he logrado Ataque rápido Ya está Esto ya acaba el combate Estoy al nivel 51 Y quiero aprender Pulso Cura Definitivamente no pienso Ponerle Pulso Cura Esto solamente puede servir Para curar a un Pokémon salvaje Para atraparlo Con un combate doble Para curar a un miembro De tu equipo Pero realmente Pulso Cura No me agrada mucho En fin Estúpidos ladrones De los huevos Me habéis salvado Gracias, gracias, gracias Sois unos entrenadores Formidables Y más aún Para ser tan jóvenes Tomados Habéis ganado un premio Podéis escoger Entre una Master Ball O una Maxi Bepita Lo que prefiráis Una Master Ball Rotundamente Es lo que yo necesitaba La Master Ball Ah, gracias También por la Maxi Bepita Esta La voy a conservar Como un recuerdo Ah, será para venderle Y ganar más dinero Pero yo prefiero tenerla Como un recuerdo Estas cosas Yo prefiero guardarlas A venderlas Si han robado las Pokémon Es porque quieren Reunir muchos Pokémon Para algún oscuro fin Me suena que Team Flare Está también haciendo De las frías En la central de Kalos Pokémon Electricidad Y eso es lo que está entramando Pero en la central de Kalos Ya no estoy derrotado Aún así No sé Bueno A medida que vaya jugando A Pokémon Y Pues ya iré Teniendo recuerdos A ver Ahora habrá que cambiar Otra vez la trayectoria Si ahora que se fueron La trayectoria Ya puedo volver a este sitio Ya puedo cambiar otra vez La trayectoria De la cinta transportadora Y con esto Pues ya puedo salir De aquí tranquilamente Abrigamos Pokémon Y ahí se pueden ver Todas las Pokéballs Que hay acumuladas Ahí está Está el grupito Está el grupito Cuidado Cuidado ¿Qué hacemos ahora? Según veo en el mapa La ciudad más cercana Es con lo fresco Sería que tú sois geniales Lexio Le dais mil vueltas A esos de rojo Pero andas con cuidado ¿Vale? Nos vemos Bueno En fin Gracias a ti Nadie ha resultado herido Pero si siempre estoy Dependiendo de ti ¿Qué sentido tiene Seriaki? Bueno Pues nada Aún queda un buen cacho Antes de que vuelva a hacer Otro episodio De Pokémon Y ¿Y esa qué es? Ah bueno Es verdad Que los del Team Flare Esos hijos de puta Que acaban de asaltar La fábrica de las Pokéballs Ya me he dado cuenta No sé por qué viene ahora Este mensaje Si ya sé lo que pasa Y ahora vamos a volvernos Hacia Ciudad Romantis Vamos a guardar En el centro Pokémon Ahí sigue ese hijo de puta Del equipo Plasma No perdón Del equipo Del Team Flare Coño Es que Tengo lo del equipo Como Plasma Porque también estoy Con Pokémon Blanco Y bueno Pues que a veces Me confundo Pero bueno Tengo un poco de sueño Ahora mismo Bueno Vamos a dejar por aquí El episodio Veremos Cuando llega algo Interesante Por hacer Algo especial Por hacer En Pokémon Y Y hago otro episodio De esta serie Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo